Este jueves en AMO, tocamos el tema de mujeres líderes. Nuestras dos grandes invitadas, Maka Carriedo y Tania Pimentel, nos cuentan cómo han sido impulsadas para empoderarse y formar nuevas líderes. Creo que es una mujer que sabe en dónde ponerte para que brilles. Yo trabajo mucho con mujeres para que tengan las herramientas y se hagan visibles en su trabajo. AMO, con Angie Melioli. Nuevo episodio, este jueves a las 10 de la noche. Solo por I. ¡Gracias!